¡Cierra la boca! ¡Eres una perra escandalosa! ¿Sí? En realidad es muy buen hijo. No es alguien que podría cometer algo tan atroz como eso. Oye, no te duermas, Cuyo. Eres libre, sal de aquí. ¿Qué parte de vete a tu casa no entendiste? Oye, mamá, vete a casa. No saldré por un buen tiempo. Estoy poseído por un espíritu maligno. No sé qué podría obligarme a hacer. Durante la pelea, intenté detener al espíritu maligno. No me dejen salir de esta celda. ¡Ja! ¿Lo ve? ¿Ahora lo entiende, señora? Le decimos que puede irse, pero se niega a salir. Disculpe, pero ¿segura que su hijo está bien de la cabeza? Este no es un hotel. ¡Por favor, cámbienos de celda! ¿Qué está diciendo la verdad? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Por favor! ¡Déjenme gritar! ¡Déjenme hacer ruido! ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero, idiota, estás tras las rejas. ¿Cómo la conseguiste? Como ya les dije, es el espíritu maligno. Él es quien me trae estas cosas. Está escuchando el radio mientras lee Shonen Jump. Pero, ¿cómo? Esto no está bien. No está nada bien. ¡Ya basta! A estas alturas aún podrían liberarme. Les mostraré lo aterrador que puede ser el espíritu para demostrarles lo peligroso que sería liberarme. ¡Mi arma con demonios lo hizo! Respóndame, ¿qué acaso no acaban de ver el espíritu maligno? Si no lo vieron. ¡Yotaro! Hay alguien detrás de mí. Al parecer, estoy poseído. Su abuelo Joseph también tenía poderes extraños. Pero, ¿qué le está pasando a mi hijo?